Hoy les voy a contar algo impactante que jamás en la vida volverán a escuchar. Hola, yo soy Gerash. Esto es Piusis en Dix y lo voy a grabar con una luz. Con una luz muy brillante. Espero que no se caiga. Vamos, estamos para acá. Y hoy, estoy moviendo todo. Con una luz muy brillante que espero que reviente mis retinas para así poder faltar al trabajo. Ay, tengo un comezón en mi pie. Y bueno, ¿qué les puedo contar? Ah, sí les iba a contar una historia muy macabra, muy cruel y muy fea, la verdad. Se cayó la luz. Pero increíblemente, increíblemente seguía funcionando. Ups. Creo que ya lo arruinó. Casi siempre arruinó las cosas. Vamos a hablar de cómo arruinó las cosas siempre. Por decir, bueno, me están llegando unos watts, pero ya me dijeron, eres un pendejo que solo escribe y manda watts y lee watts y publicaciones y todo. De eso se trataba Piusis en Dix. Pero bueno, si no les gusta, no lo voy a hacer. Bueno, sí lo voy a hacer, pero no lo voy a grabar. Entonces, sí a veces arruinó las cosas, por decir, cuando hay planes... Ahorita arruiné las cosas, por eso se ve tan oscuro, creo que este video. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo arruiné? Bueno, porque llegué tarde y porque ahorita ya no hay tanta luz. Y porque la luz con la que tenía me hace falta aún dónde acomodarla. Entonces, ahí está como ya... Pero miren, ahí en mis gafas se ve la ventana. Pero está nublado, está un poco nublado. Entonces, pues sí, no tengo luces y eso yo sabía que tengo que trabajar en lo de la iluminación y todo ese rollo. Pero pues ahorita no hay presupuesto y el dinero que estoy ganando en la calle haciendo malabares, pues la verdad es que no me alcanza, no me alcanza. Ajá, y mi papá ya me ha corrido a la casa. No, no, es cierto. Entonces, pues sí, arruino eso. Arruino de repente cuando vas a salir, cuando voy a salir, que me hago uno o dos o tres y se me pasan 15 minutos más tarde y arruino la puntualidad. Arruino de repente, no sé, los planes de mis amigos porque yo de repente soy de los que llegan. ¿Y me puedes atender? Sí. ¿No me puedes atender? O sea, si no me dicen que no, pues me quedo. No, no soy así. ¡Sí, soy así! Y pues entonces arruino de repente los planes, ¿no? Si ellos van a salir, pues ahora tienen que esperar a atender a este pendejo. Ese soy yo. Y así, de eso, de eso. No me gusta hablar de que arruino las cosas, pero no me gusta hablar de nada personal. Pero aquí sí, es algo bien curioso, ya sé. Y ya sé que les vale madres a ustedes. Pero bueno, arruinar. ¿Qué más puede ser? Arruinar una relación de distintas formas. Porque puede ser una bitch que se mete entre una relación o un güey, un culero, hijo de puta, que, este, pues que igual. Ahí está, chingue, chingue, ¿no? Entonces, se puede arruinar una relación así. Y se puede arruinar una relación, ¿cómo? Ah, pues también, haciendo tus pendejadas, no sé. Los celos arruinan las relaciones. Me he dado cuenta que los detalles no. Pero sí en todos los días, todos los días. Eso arruina las cosas. ¿Qué más, qué más, qué más puede arruinar una relación? Que te vayas a vivir a otro lado. Pero eso también arruina una relación. Porque pierdes contacto. O sea, ya no es lo mismo. Por más que estés lejos y que le mandes corazones y que le hables todos los días, a todas horas, sabes que estás cogiendo con otra vieja y sabes que ella está cogiendo con otro güey. Es la realidad, amigos. ¿Para qué los engaño? No, no es cierto. La verdad es que felicitaciones a toda la bandita que no lo hace. Chido. Y los que sí lo hacen, no importa. No me importa. A mí no me importa nada. Entonces, así se puede arruinar una relación. Puedes arruinar un toquín cuando tienes una banda y no llegas a tiempo o lo arruinas con que se te va la baqueta o que se te revienta la cuerda o cualquier tipo de idiotez. ¿Qué sucede? Que por lo general siempre están a la orden del día en vivo. Lo puedes arruinar. Puedo arruinar este video, pero la verdad es que me da igual. Y yo sé cuándo, más bien, a mí me da igual. Y yo sé, pues sí, yo sé cuándo le voy a parar aquí en el stop. Ya, no lo vean más. No lo vean más. Si es que lo están viendo. Si no, pues ya. ¿Qué más? ¿Qué más se puede arruinar? Se puede arruinar una receta de comida. Eso sería genial. Se puede arruinar muy, muy, muy bien. Se puede arruinar una cita. Se puede arruinar una fiesta. Eso no, eso traten de no hacerlo, de verdad. No arruinen las fiestas. Las fiestas son algo sagrado. Son algo que... O sea, que existe para el bien de todos. Para el bien de la humanidad. Para que todos seamos felices y bebamos como peces en el río. De verdad, las fiestas son buenísimas. No las arruinen. Pero ¿cómo puedes arruinarlas? Los malacopas, güey. Eso está cabrón. No lo arruines. O sea, güey. No lo arruines, hijo de puta. No. No seas. Hay cosas que no se hacen, güey. ¿Qué más puedes arruinar? Arruinar un viaje por la impuntualidad. Casi todo tiene que ver con la impuntualidad. Eso arruina todo. A mí no es que me guste ser puntual. Pero si tengo tiempo, trato de llegar un poquito antes. Aunque a veces se me dificulta mucho. Eso sí lo tengo que reconocer. Eso sí es en serio. Volviendo. Sí, en serio. No sé. Hay muchas cosas que de verdad te hacen sentirte pendejo. ¿Y por qué les digo esto? Porque arruinar las cosas es algo como irreversible. ¿Por qué? Porque si eres un pendejo lo vas a arruinar. Y si lo arruinas eres un pendejo. Entonces, es algo... Es uno con lo otro. No puedes estar por la vida sin ser pendejo y no arruinar las cosas. Entonces hay que tratar de ser no pendejos y... Y pues hacer las cosas bien. Porque eso de arruinarlo no está chido. ¿Qué más les voy a contar? La luz que se cayó, ya está descansando. Estoy ahorita en mi habitación, en un rincón. Aquí me han olvidado. La verdad es que me dijeron, no salgas de aquí. Y no he salido de aquí. No me dijeron que no veas las ventanas, por eso está abierta. Pero llevo aquí, no sé, yo creo que un poco más de la mitad del día. Hace mucho frío. No me dejaron con qué abrigarme. Más que con este pedazo de trapo. Drop it. Y no sé qué más decir. Creo que, no sé, creo que a veces debería de tomar pastillas, sentarme en la orilla del colchón y ver mal como el del medio. Ah, esa serie es buenísima. Yo lo he arruinado. ¿Por qué lo he arruinado? Porque como tengo cosas que hacer en la tarde, ya no puedo llegar a ver Malcom. Y eso no está chido. Dewey, Dewey es la onda. Ese güey es lo más de lo más. ¿Por qué? Porque nunca arruina nada. Nunca arruina nada. Aparte, hay un capítulo en donde empieza a fumar. Por cierto, voy a por un cigarro. Pero sí. Y de los cigarrillos que guardaba su papá. Por toda la casa de cuando era joven. Y entonces, pues ya. Ese güey se los fumo a todos. Vengo. Y de los cigarrillos que guardaba su papá. Sí, ¿qué fui a hacer? Fui por un cigarrillo Esperen un segundo Listo Entonces, pues bueno A mí no me gusta arruinar las cosas Pero les digo, yo siempre arruino las cosas No sé por qué Tengo como que ese don Ese es mi poder Arruinar las cosas Acuérdate que a veces soy muy torpe Bastante torpe Tengo que reconocer eso Soy muy torpe Y no mido a veces mi fuerza A veces pienso de más A veces lo arruino con comentarios A veces arruino las cosas Me gusta arruinar las cosas No me gusta arruinar las cosas Pero las arruino Entonces, pues ya es como Una facilidad de arruinar las cosas Y pues ya me gusta Me gusta fumar Siempre No sé por qué Me gusta fumar Cuando grabo Sí fumo Sí fumo Y fumo bastante Y eso sí es malo No fumen de verdad Porque es malo No Es una Son sustancias que entran al cuerpo A lo pendejo Pero bueno Yo respeto a la gente que fuma Porque yo fumo Pero no me gustaría Fumar Ya sé que dirán Ay, no te gustaría fumar No fumes No me gustaría Me gusta fumar Pero bueno Entonces No lo hagan Y no arruinen las cosas No arruinen las cosas Es muy bonito Pensar en un mundo Donde nadie arruina nada Donde todos somos felices Donde todos tenemos una sonrisa Donde todos somos felices Y nos amamos Y nos respetamos Y nos respetamos más Esa es mi sombra ¿Quieren hablar con mi sombra? No Ella no sabe qué decir Pero bueno Regresando Miren Qué bonitos dibujos La verdad es que Yo los Los hacía Cuando Despertaba cada mañana Ay, es que por aquí hay más Ahí está Cuando Cuando despertaba Para Pues nada más Los hacía Good people Tienes un puesto para trabajar No sé Bienvenidos Mail now No good people Este Este está bueno Si no Si no llevo aliento alcohólico Es porque voy drogado No, no es cierto Bueno, sí dice ahí eso Y pues ya Los utilizaba para Pues nada más para Así, para que no se vea mi sombra De por sí se ve culero este video Mucho Y se sigue viendo mi sombra Aquí está Y pues bueno Suscríbanse No tengo nada más que decir Porque si no lo voy a arruinar más La verdad es que Gracias A pesar de esos comentarios Y a pesar de Pues de bueno De que decían Este güey Es un pendejo Y de que lo siguen diciendo Pues la verdad es que Ya conocen el tipo de pendejadas Que hago Entonces No lo vean No lo vean No vean el siguiente video No vean el video que pasó No vean el video El video de ayer No vean el video De ningún otro Contenido que yo haga En reno Porque son una basura Ajá Y si lo quieren ver Ponganle mute Y tápense los ojos Porque esto está Que apesta De verdad De verdad Hoy Hoy apesto Apesto mucho De verdad Yo apesto Y ya arruiné este video Jajaja Bueno siempre arruino todo Siempre arruino los videos Siempre arruino todo Pero No arruino No quiero arruinar Que se suscriban Eso sí Suscríbanse Ya les dije Suscríbanse Aunque no vean mis videos No importa Eso me da igual Solo suscríbanse No me sé El url Y esas madres No me lo sé La verdad es que todavía No hago nada Solo estoy subiendo videos Y punto Pero bueno Chido Buena onda Buena onda En sus culitos Me fascinan Lo sueño Todas las noches Todas las noches Sueño Sus culitos Jijiji Tue